No entiendo por qué cambia de matrícula. Yo dejo el equipo y no nos volveremos a ver nunca. Hola a todos queridos amigos, con ustedes Ari Sneff. Y este es mi nuevo vídeo que podría publicarse en el canal de William Bruno, porque este último no puede participar en él. Hoy vamos a robarle. Alina, cuéntanos qué has visto. Chicos, he visto a William Bruno y he descubierto que tiene una segunda casa, de la que nadie sabía nada, ni siquiera yo a su novia. Chicos, no se preocupen por la forma de hablar de Alina, está un poco nerviosa, porque no sabía nada de esta casa, igual que Zafik y yo. Chicos, solo miren la casa que alquiló y ni siquiera me invitó para ir a la piscina. Y a Zafik le encantan las piscinas, eso lo sé. Sí, chicos, caminamos dos kilómetros alrededor de esta casa a través del bosque. Hay mucha vigilancia en este lugar. Realmente estoy viendo una especie de superestrella William Bruno. Nos oculta esta casa. Si está escondido ahí significa de que está tramando algo. Probablemente algo ilegal. Chicos, tenemos que averiguarlo. Chicos, ¿cuál es el plan? ¿Qué plan? Tú pilotas el dron, Alina y yo nos acercamos a la casa y vemos qué hay dentro. Nos infiltramos enseguida. Vale, entiendo por qué no se lo dijo a Zafik y a Alina, pero por qué no me lo dijo a mí. Que tiene una casa de campo donde viene. Nunca nos ha invitado a ninguno de nosotros, así que me da miedo imaginar qué hace allí. Está cerrado. Échame una mano. Zafik, arranca el dron ya. Quiero ver desde la cámara del dron lo que está haciendo William Bruno mientras aún no se ha puesto el sol. Puedo oírte incluso sin radio. Estás a un metro y medio de mí. Zafik, en primer lugar, no es un metro, sino seis metros. ¿Y cuántas veces te he dicho que me llames por mi indicativo o sueño? Y tú eres halcón. Muy bien, todo el mundo, vamos. Vamos, muévete, 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 muévete. Chicos, ya está llegando aquí su coche. Ya viene. ¿Viene en su camaro? Sí, sí, sí. Hay un montón de mosquitos aquí. No puedo hablar bien. Ha bajado del coche. Zafik, ¿pero qué mosquitos? ¿Por qué actúas como Pelele? Hoy robamos a William. Todo es serio. Él ha salido del coche y ha entrado a la casa. Bueno, junto con Alina entraremos en la casa despacito y discretamente, porque lo más probable es que William Bruno esté subiendo al segundo piso y puede vernos. Estamos justo al lado de la piscina. Vamos, cuidado, ¿vale? Aquí hay un botón enorme de suscribirse. Zafik, ¿qué quieres decir? ¿Qué botón? Adelante. Hay un pedacito ahí. Hay un botón de suscribirse. Hecho de ladrillos. Vas a él y lo encontrarás en un rato. Oh, hay algo rojo. Algo rojo hay allí. Espera, Zafik. No hables todo el rato por la radio. Podrías delatarnos. Claro que eres un genio. Tampoco puedes hablar. ¿Entendido? Chicos, realmente veo el carro de William Bruno. Y por lo que tengo entendido, este es el botón de suscribirse. Zafik, ¿puedes ver lo que dice desde el dron o no? Porque... Sí, claro, puedo verlo. Dices, suscríbete. Vale, lo tengo. Tengo una idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Artyom? ¿Por qué? Nos van a ver. Artyom nos notará. ¡Artyom, detente! ¿Pero por qué parar, Alina? Recogemos los ladrillos y tirémoslos a la basura. Vale, hagámoslo. Deja que yo te los pase. Está bien. Vamos, Artyom. Haz que se vaya. Échalo de aquí. Artyom. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué William Bruno tiene este botón rojo de suscríbete en su jardín? Por una razón. Me pregunto por qué tiene un botón rojo en el jardín de la casa. William Bruno odia el botón rojo de suscribirse porque hay mucha gente en internet que no sé cómo lo hacen. Ven vídeos, ponen un like, dejan comentarios, pero no se suscriben al canal. ¿En serio? ¿Eso ocurre de verdad? Sí, sí, por favor. Ahora mismo estamos haciendo todo lo posible. Miren, Alina, cómo estás esforzándose. ¿Por qué no levantas tres ladrillos para los suscriptores? Toma. Claro, los levantaré. Ven cómo se esfuerzan. Mira. Miren lo mucho que se esfuerza Alina. Y ustedes también. Por favor, si tienen un botón rojo de suscribirse en algún lugar delante de sus ojos ahora mismo, no importa desde dónde lo estén viendo, si del celular o la compu, minimicen el vídeo para que no esté a pantalla completa. Y denle fuerte a ese botón rojo. Pero esto de aquí se lo dejo a ustedes. Por eso, pulsen ese botón rojo ahora mismo para que la última parte desaparezca. Vamos, uno, dos, tres. ¡Muchas gracias por suscribirte a este canal! ¿Has visto eso? Mira, ahí está Bila Bruno. Lleva una especie de casco. Es un casco que Puser le regaló por cumpleaños. Le está masajeando la cabeza. Tenemos suerte. Es muy difícil mirar adentro. El casco limita. Era evidente que la entrada principal iba a estar cerrada. Vayamos allí. ¡Viva Zafik! ¡Zafik está ahí! ¿Ves ese casco de ahí? Ese es, ese es. Estuvo aquí. Por lo visto se lo quitó. Lo puse en el sofá y se fue. Alina, recuerda, hay una piscina aquí. Si por alguna razón William Bruno nos pilla o Dios no quiere un guardia de seguridad, tírate a la piscina y huye al bosque inmediatamente. De acuerdo, pero no te dejaré. Alina, tenemos que encontrar la manera de entrar. Confío en ti, de verdad. Echa un vistazo y mientras yo... Chicos, tengan mucho cuidado, por favor. Zafik, he apagado la radio para que no me pillaran, pero te oigo hablar allá afuera. William Bruno está saliendo y se dirige hacia el coche. O quizás hacia el patio, no estoy seguro. Ah, mira, veo sus zapatos, pero sinceramente no entiendo dónde está. Está metiendo las cosas en el maletero del coche y se va. Así que no está en casa, está en el jardín. ¡Está en el coche! Ah, bueno... ¿Cómo has entrado? Me caí, me caí de verdad. Chicos, sé que el vídeo no les da una idea de la temperatura, pero aquí hace mucho frío. El aire acondicionado de William Bruno siempre está prendido. Se va, ya casi la puerta ahí. Chicos, se va, se va, se va, se va. Espero que se vaya, espero que se haya ido por todo el día y le vaciaremos todos los bolsillos. Ahí está, ya se va. Sí, vale, Zafik, espera. ¿Pero qué haces? ¿Para qué lo haces así? Primero, William Bruno podría encontrar nuestras huellas. Toma, llévate las mías también. Es broma, me las llevo yo. Chicos, ¿qué es esto? Eso se lo di yo a William Bruno como regalo de Navidad. Y estaba en nuestra casa. Dijo que ya lo había tirado. No es demasiado cara. Yo me quedaría con la tele, en serio. Se ve que es un buen televisor, pero no podríamos transportarla. Llevémosla. Puede que solo sea mi imaginación, pero esto se parece a mi Play 5. La llevé para un vídeo y luego no la encontré. Mira, aquí hay arañazos. Recuerdo perfectamente que aquí hay dos arañazos que parecen una cruz, porque solía usarse mucho para filmar, grabar arcades y demás, y a menudo se dejaba en el maletero y conozco sus rasgos distintivos exactos. Así que estás diciendo que William Bruno... No, no me lo puedo creer, no me lo creo. Él no pudo haberlo hecho. Mira, no puedo afirmarlo, pero se parece muchísimo. No cabe en la mochila, pero el mando del juego sí que sigue. Las gafas... Bueno, no es nada. He encontrado una moneda. Alina. ¿Qué? ¿Algo interesante? ¿De la escuela? ¿Tiene hijos? No lo... No lo sé. Carta privada. No te ha dicho nada, ¿verdad, Prarlo? Por cierto, este es el casco de William Bruno que lleva todo el tiempo. Haz una reseña. Voy a ver otra cosa por ahí, ¿vale? Chicos, este es un casco espacial que se pone para jugar videojuegos. Nada más creo que está genial. Y además no lo podemos llevar. ¿Qué te parece, Artyom? ¿Dónde estás, Artyom? ¿Artyom? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estás? No te veo. ¡Ah! ¿Qué? ¿No me ves? ¿No? No, en absoluto. ¿En serio? Perdón, a ti he golpeado. Chicos, miren, encendí algo, miren. Me hormigue al cerebro, Artyom. ¿Un cargador? ¡Artyom! Ahora creo que lo entiendo. Es un masajeador de la cabeza. Artyom, por favor, quítamelo. ¡Ay! ¡No vuelvas a hacer eso, Artyom! ¿Por qué has hecho eso? Ya te lo he dicho. Pusher le dio este casco. ¿Para torturarse? No, para torturárselo a nosotros nos gusta. Además, cuesta medio millar de dólares. No sé tú, pero yo me lo llevo. No vuelvas a acercarme a esa máquina del demonio. Como si alguien tiene que venir a su casa. Si no, ¿por qué compró una paja de dios? Bien. Chicos, Bruno vuelve. ¡Rápido, rápido! ¡Sálgan de la casa! ¡Muévanse, muévanse! ¡Deja de comer! ¡Para ya! Oye, Safix, sí, veo su camaro. ¡Ahí está su camaro! ¡Está volviendo! ¡Parece que fue al supermercado! Voy a intentar acercarme con la cámara. ¡Rayos! Por ahí he visto que ha abierto el maletero. Ha sacado algo. ¡Mira! ¿Lo ves? Espera, espera. ¿Qué está haciendo? ¿Está cambiando la matrícula? ¿Lo ves? ¡Ya lo veo! ¡No, no puede ser! ¡No es William Bruno! ¡Es otra persona! Bueno, no está haciendo nada súper ilegal. Solo que no entiendo por qué está cambiando de matrícula. ¿Sabías que tenía varias matrículas en el carro? No tenía idea de lo de las matrículas. Creo que ya volverá. ¡Vamos! ¡No, quieta, quieta! Estamos lejos. Mira qué lejos estamos. A lo mejor ni entra en la casa. ¡No, va a venir! No, bueno, a lo mejor va al jardín. ¡Creo que ya viene! ¡Está entrando en la casa! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Ya vienen! ¡Tenemos que correr! ¡Ya vienen, chicos! Bueno, entiendo que un millón de dólares es una suma enorme, pero... ¿Qué es lo que está diciendo? ¡No entiendo nada! No puedo hacer eso, Artyom. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Hacer qué, Bruno? Oye, dicen que... Chicos, no lo entiendo. ¿Qué un millón de dólares? ¿Qué es lo que no puede hacerme a mí? Necesito más tiempo para pensar. Dame un par de días, bueno. ¿Cómo que un par de días? Él tiene que pensar en algo. ¿En qué, Artyom? ¿En qué? Tú deberías saberlo. No he entendido absolutamente nada, pero tengo la sensación de que William Bruno intenta engañarme o tenderme una trampa. Oye, no tengo ni idea de lo que habla William Bruno, pero tenemos que averiguarlo juntos. Está bajando, chicos. ¿Lo grabaste bajando? ¿Lo grabaste? ¿Qué es esta habitación? Tiene otra habitación en su casa. ¿Qué es esto? Alina, no es una habitación, es un camerino. Aquí hay muchas cosas de William Bruno. Vamos a robarlas. Me encantan los dibujos animados. ¿Cómo es este? Sí, chicos, huele fatal. Miren, es un simple dimple. Vamos a robarlo. No sé si Bruno ya ha terminado su misión con este simple dimple, pero... Metámosle. Metámosle en la mochila, ¿por qué no? Mira. Gucci, ¿y qué hay dentro de esa caja? Son zapatillas de Gucci. William Bruno nos lo habría dicho si tuviera zapatillas Gucci. En bolsas. Creo que es... Ajá. ¿Son de Gucci? Son claramente usadas. También están un poco sucias. No sé por qué las trajo en estas condiciones. Tal vez quiere vender estas zapatillas. ¿Y guarda los recibos? Chicos, miren. Hasta hay un recibo de 1.500 dólares. Imagínense. ¿Ese es el precio de una zapatilla o de dos? No lo sé. La caja es grande. Llevémonos la caja. Llevémosla. Llevémosla. Llevémos los zapatos. Me llevaré el otro. Cada uno de nosotros puede vender uno y conseguir 1.500 dólares. Mira, estas zapatillas... Me llevaré un calcetín sucio. Las zapatillas y las sudaderas son suficientes. Vámonos. William Bruno bajó por las escaleras. Vamos despacio. Oye, es una habitación bastante espaciosa. Hay muchas habitaciones. Probablemente hace fiestas aquí y no nos invita. Mira, aquí está cerrado. Probemos con esa puerta. Está abierta. No hagas ruido. Caramba, mira. Mira, esta caja está cerrada. Tenemos que encontrar la llave. Creo que el baño está abierto. Adina, ven aquí. Adina, ven aquí. Chicos, esta es su cadena favorita. ¡Oye, cuidado! ¡No vuelvas a hacer eso! Tengo su cadena favorita. No puedes salir de casa sin ella. Solo sé. ¿Qué más hay aquí? Date prisa. Bueno. Mira, relojes. Los relojes de William Bruno. Podemos venderlos. Oye, no hace falta que los metas en la mochila. Solo tienes que ponerte... Ahora me lo pondré en la muñeca. Mira, esta es la llave de su carro. Al parecer no funciona así, pero podemos escapar en ella. Deja de hacer el tonto durante un robo, Alina. ¿Dónde encontraste estas gafas? Estaban aquí porque... ¿Por qué no te gustan? ¿Cómo que qué? Es una cuna de un bebé. Quizá te confundas porque había unos pantalones de cuero horteras por aquí, pero esta es la cuna de un bebé. Y pañales para bebés. Pero, ¿tienen hijos o qué? Encontramos juguetes para niños en el segundo piso, rompecabezas... Y también otro secreto. Bueno, yo... ¡Mira! ¡Mira lo que he encontrado! Seguramente esté protegido. Siempre pone contraseñas, pero esta no está bloqueada, aunque conozco las contraseñas. Mira, dice enviar cuando no esté aquí. Dejo el equipo. Hola, Artión. Por favor, no intenten encontrarme porque no podrán hacerlo. Ahora tengo un nombre diferente, un aspecto diferente y una vida diferente. He grabado este video solo para ti, pero por favor, cuéntale a todos nuestros suscriptores lo que pasó. Esto, explicaré por qué me fui en otro video. Tenía que enviarme este video a mí, a nosotros, dentro de un año entero. Aquí hay un segundo video. ¿Por qué decidió hacer eso? Creo que es el momento exacto de explicar por qué todo pasó así. En realidad es muy sencillo y lógico. El hecho es que... ¡Casi nos ve aquí! ¡No digas nada! ¡Te los tiró directamente! ¡Ay, nos ha descubierto! ¡Ay, Dios! ¿Dónde están los calzoncitos? ¡Calma, calma, calma! ¡Dale la ropa interior! ¡Casi nos pilla! Rayos, espero que este anillo sea bueno para Lina. Lo importante es comprar una caja bonita y si no le queda bien, siempre podemos cambiarlo. Si o si no entender de dónde han sacado esas llaves. No sabremos para qué sirve esta caja. Calma, tendrá que esconderla en algún sitio. La ha metido en una caja. ¡Quírate, quírate, quírate, quírate! ¡Vaya iluminación! Creo que es una sala de juegos. ¡Alina, ¿sabes para qué es ese anillo? Yo tengo ni idea. Si es una sorpresa, es una sorpresa arruinada. Y no me gustan las sorpresas arruinadas. ¿Qué hace ahí? ¿Tú también lo escuchas? ¿Está haciendo algo ahí? ¿Está actuando? Escucha, no sé qué está haciendo. Es muy extraño. ¿Una habitación extraña de la que salen sonidos? ¿Sabes? Me voy a casar pronto. Y aquí estamos hablando de las rarezas de William Bruno. Escucha, no sé, pero quizás el matrimonio no sea para ti. Ha dicho mi nombre, Alina. No, pero no eres la única, Alina. Aquí hay una cuna, no sé qué pensar ya. Me ha dicho que me quiere engañar, quiere dejar el equipo dentro de un año. Y no se sabe si te llevará con él. Aquí también hay una cuna. Y puede que el anillo no sea para ti. ¡Basta, Artyom! De todas formas, no tiene gracia. Llevamos mucho tiempo debajo de esta cama. ¡Ya se va, se va! ¡Ya se fue, se fue! La mochila. Olvidamos la mochila. Ah, sí. ¿Lo tenemos todo? Vamos. Tengo miedo. Ve tú primero. Vale. Está bien. Porque esto es lo más extraño que he sabido. De William Bruno. ¡Guau! Vaya, ¿cuántos, Vlad? ¡A cuatro hay aquí! Chicos, no sé si es una versión exe o no, pero esto es muy raro. Chicos, aquí hay un pentagrama en forma de estrella. Averigüemos qué está pasando y coloquemos una cámara de acción aquí. Escondamos la detrás de la vela. Con cuidado. Vale, listo. Vamos, vamos, vamos. Chicos, ya está oscureciendo y pronto aparecerán los animales salvajes. No puedo esperar a los chicos. El dron aterrizó hace tiempo. No sé por dónde vendrán los chicos porque no responden al radio. Tal vez ya hayan sido capturados. Tenemos que encontrar a Zafik. Vamos, rápido. Ahí está, lo veo, lo veo, lo veo. Aquí ya había una abertura. ¡Lánzala! ¡Vamos, rápido! Eso es, vamos. Debe haber que salir de aquí ya. Ya, vámonos. Hemos averiguado cosas increíbles en esta casa. ¡Qué ha sido, dímelo! ¡Ay, de todo! Hemos descubierto locuras sobre William Bruno. Algo que yo no sabía y que ninguno de los suscriptores sabía. Ni siquiera yo no sabía. Así que tenemos que salir de aquí, chicos. A correr, a correr, a correr, a correr. Chicos, yo creo que tenemos que irnos y deberían ver este video hasta aquí. Más rápido hasta que nos descubran. Vámonos de aquí. Hagan clic, 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 clic. Vamos, amigos, hagan clic. Así podríamos escapar. Chau. 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 Chau.